¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo, porque sí, volvemos otro domingo más aquí, haciendo todo lo posible para entreteneros. Ya sabéis que los sábados a las 6 de la tarde, todos los sábados en directo, aquí en YouTube, haciendo cositas diferentes cada sábado, y los domingos a las 4 de la tarde de hora española, como siempre, todos los domingos tenéis vídeos. Esa es mi forma de ayudaros a luchar contra la cuarentena, que estéis un poquito, durante 10-15 minutos, entretenidos. Bueno, 10-15 minutos los domingos, porque los sábados es una locura, un día vamos a llegar a las 3 horas de directo. Antes de enseñaros la pieza que yo os traigo, que es una pieza muy curiosa, es una pieza un tanto rara, ya no se puede conseguir, es una pieza que quizás mucha gente no sepa ni que exista. Ojo, el hecho de que sea difícil de conseguir o rara no quiere decir que cueste mucho dinero, ¿vale? Pero bueno, es una pieza rara, pues antes de enseñarosla, quiero sobre todo a la gente que no esté muy puesta en el mundo de Victorinox, y a muchos que seguro que están muy puestos, pero incluso pueden tener alguna duda, quiero daros una pequeñita clase sobre algo. Y es que tenemos que saber diferenciar bien qué es una Victorinox con luz roja o qué es una Victorinox con láser, ¿vale? Y para eso tengo estas cuatro piezas aquí, para que aprendáis a diferenciarlas bien. Parece muy fácil, pero os aseguro que con la cantidad de emails, de preguntas y de mensajes que me hacéis prácticamente a diario, veo que a mucha gente les resulta difícil. ¿Qué es el led rojo? Bueno, pues el led rojo es, por así decirlo, la primera navaja con linterna que Victorinox fabricó, ¿vale? Y la primera vez que salió un led rojo en Victorinox fue en el año 1995, y se fabricaron hasta el año 2007, 2008, más o menos, ¿vale? ¿Led rojo? ¿Qué es el led rojo? Bueno, pues esto que tenemos aquí. Fijaros que pulsamos el botonito y ahí sale una luz roja. Un led rojo, que no un láser rojo, un led rojo. Esta lumbra poquito, están sin usar estas, no las he usado en la vida, ¿vale? Pero bueno, esta lumbra un poquito más, ¿vale? ¿Veis? Esto era la linterna que hasta el año 2008, o la Victorinox linterna que hasta el año 2008, Victorinox tenía a la venta. ¿Servían de algo? No servían de nada, yo creo. Vamos, es que para ponerlas en el llavero y abrir la puerta de casa, alumbraban poco o nada. Y obviamente en rojo, pues poquito iba a alumbrar. ¿Qué pasó entonces en el 2007-2008 cuando los led rojo desaparecieron? Pues que salieron a la venta los led blancos, que esto obviamente sí que alumbraba, ¿vale? Y desde el 2007-2008, Victorinox hace navajas Victorinox con linterna, ¿vale? En led rojo, ahí lo tenéis, ¿vale? Obviamente alumbraban muchísimo, muchísimo más. ¿Dónde entra el láser? Pues el láser entra en esta navajita que es la que hoy os traigo, ¿vale? Que como veis, podemos diferenciar que sale un punto rojo, ¿vale? No es un led rojo, que ni se ve, ni se ve, en serio, ahí está. Es un punto rojo, es un punto láser. Así que, bueno, si queréis quedaros para ver qué esconde este modelo que hoy os traigo, que es una auténtica pasada, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí y el modelo que hoy vengo a presentaros, que antes no os lo he dicho, es el Victorinox Swiss Memory más láser, que lo tenéis aquí. Y como estáis viendo, lo tengo en una cajita y está todo sin estrenar y en perfecto, perfecto estado. Bueno, ¿qué contaros de él? Bueno, pues ahora vamos. Voy a enseñaros la cajita para que la veáis, ¿vale? Viene con instrucciones ahí en varios idiomas, por aquí también vienen varios idiomas, y por la tarde, por la tarde, por la parte de atrás, nos viene con un poquito las precauciones que hay que tener a la hora de usar el láser y que luego os contaré, ¿vale? Así que vamos a sacarlo de la caja porque, repito, es un modelo muy curioso, es una pieza que todos deberíamos de tener en nuestra colección porque esta navajita trae un láser, ¿vale? Y que recomiendo, obviamente, al 100%. Es difícil de conseguir estos modelos ya. Hace poquito tiempo estaban a la venta en Cuchillería Gómez, hasta hace nada que consiguí una remesa de ellos, y la verdad es que a mí me vuelve loco. Fijaros la cajita en este lado, como nos explica, ya os estoy haciendo spoiler de que lleva un USB, pero bueno, ya os lo había dicho, es la Swiss Memory más láser. Así que vamos a sacarla de la cajita ahora mismo, ¿vale? Para que veáis. Bueno, antes vamos a ver los accesorios que trae. Que trae un cable USB de los tochos, de los gordos de antes. Ahí lo tenéis, para enchufar el ordenador. Y aquí vendrían las instrucciones que nos la vamos... Menudo librazo, menudo libro esto, que nos habla del puntero láser, ¿vale? Laser Pointer, ahí lo tenéis. Un montón de cosillas que luego os diré, tampoco la vamos a ver por aquí. Y aquí también trae el manual del Laser Pointer, ¿vale? Ahí está, son diferentes, parecen iguales, pero son diferentes. Vamos a guardar eso por ahí, vamos a guardar esto por aquí, y vamos a coger nuestra pieza, que bueno, si me decidí a traerosla, no es tanto por USB, porque todo el mundo conoce los USBs de Victorinox. Ya sabéis que en el año 2017 salieron a la venta los últimos modelos, hasta ahora, no creo que saquen más, pero hasta ahora, llamados Victorinox Work, ¿vale? Que para la gente que no los haya visto, tenéis por ahí un enlace para que veáis todos los modelos que existen ahora con USB, que están en catálogo, ¿vale? Pero vamos con esta Swiss Memory, que como antes os dije, la particularidad de este modelo es el láser. Es difícil realmente tener una navajita de estas con láser, y hoy la estáis viendo aquí en Big Spain. Se pueden conseguir, hasta hace poco sí, pero cada vez está más difícil conseguirlas. Esta Swiss Memory, básicamente, es, por así decirlo, una Victorinox Signature, y tiene acoplado una unidad flash de USB, que la estáis viendo por ahí, ¿vale? Hay varios modelos de Swiss Memory, hay bastantes, 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 y lo único que cambia de ellas es que llevan diferentes herramientas o la capacidad de memoria, ¿vale? Vamos a empezar a ver todas sus herramientas y vamos a ir hablando de las más importantes. Así que vamos a comenzar por la hoja grande, bueno, la hoja grande, la manía de siempre. La hoja de Victorinox, de las navajitas de 58 milímetros, obviamente sabéis que este es el tamaño de las Classic, 58 milímetros, las más pequeñas de Victorinox, ¿vale? Vamos a cerrar por aquí. Aquí nos vamos a encontrar con una lima de uñas con destornillador plano. ¿Veis? Un destornillador plano ahí muy chulo. Pero, repito, es como si fuese una signature, ¿vale? Y por este lado tendríamos una de las herramientas que más me gustan a mí, de hecho, sabéis que siempre os lo digo, las tijeras, si no es en una 91, o bueno, en una 84 el que pueda, pero si no es en una 91, hay que tener siempre tijeras en una Classic en el llavero. En este caso, esta Memory sí que lo lleva aquí. Y luego, una de las herramientas más importantes, donde ya empezamos a ver chicha y realmente a interesarnos esta navaja, es, como no, el Bolli, ¿vale? Que lo tenemos ahí. A mí me encantan estas de 58 con Bolli porque yo las utilizo bastante, pero bastante, siempre que tengo que usar algo. Recuerdo cuando se pagaba con tarjeta y todavía no había el chip para meter el PIN, ¿vale? Que había que firmar. Yo siempre firmaba con mi signature. Siempre, siempre. Y es una cosa, llamadme friki, que ahora he hecho un poquito de menos. Vamos ahora sí con las dos herramientas que nos quedan, que para mí, sin ninguna duda, son las dos más importantes. La primera sería la unidad USB que se saca tirando de esta pestañita de aquí, ¿vale? Ahí la tenéis. Deciros que esta, bueno, esta no, las memorias USB en general se introdujeron en Victorinox por primera vez en el año 2005. Y un año más tarde, Victorinox las implementó en los modelos Flight, que ya sabéis que son esos modelos que no llevan ni tijeras ni hoja para que podamos subir nuestras Victorinox en cabina. No las considero navajas, pero sí que son, bueno, Victorinox un poquito rebajadas para poder llevar, repito, en los vuelos. Un dato curioso también, deciros que las navajas que llevan un giga o más siempre van a llevar el LED blanco. En este caso esta lleva láser, pero siempre van a llevar el LED blanco. Y las que sean, las que tengan menos memoria, 512 megas, 256, 64, todas esas van a llevar siempre el LED rojo, ya que son antiguas. Vamos, chicos, ahora sí, con la herramienta más importante de esta Swiss Memory. Y es, como no, hay que poner luz el láser, sin ninguna duda, que es lo que me ha hecho que hoy en día estéis viendo este vídeo. Bueno, pues el láser, chicos, fue introducido por primera vez en una Victorinox en el año 2007. Y, según Victorinox cuenta, fue el primer puntero láser más pequeño del mundo. Bueno, el primero no, en ese momento, el puntero láser más pequeño del mundo. Su pequeño tamaño, consiguieron hacer un láser tan pequeño que pudieron introducirlo en las cachas de esta navaja de 58 milímetros. El diseño no os lo puedo enseñar porque el láser iría aquí dentro, pero sí que os puedo decir que este diseño utiliza un diodo láser de 3,3 milímetros de tamaño y el soporte óptico está hecho de latón sólido y todos los contactos, aunque no los veamos, están chapados en oro. Deciros también que utiliza un microprocesador incorporado para permitir un control de potencia avanzado, para extender la vida útil de la batería y del láser. Muy, muy, muy curioso. Deciros también que este láser es de clase 2. Ya sabéis que el tipo de clase determina, o es, mejor dicho, un indicador directo del grado de peligrosidad. Y deciros también que la distancia a la que puede llegar este láser está más o menos entre los 25 metros con poquita luz o hasta los 100 metros no habiendo nada, nada de luz. O sea, en total oscuridad. Bueno, aquí os dejo lo que sería parte de un catálogo donde nos habla muy bien del modelo que hoy os enseño. Bueno, del modelo en general, del Swiss Flash Laser. Y nos cuenta que es una navaja de bolsillo por excelencia para hombres, bueno, y mujeres de negocios y tal, que lleva incorporado un sistema único, nos dice, de láser. Y como estáis viendo, no solamente podemos encontrar los láser en este modelo que acabáis de ver, en el Swiss Memory, sino que lo podemos encontrar en tres tipos distintos. El primero sería el que os estoy enseñando yo ahora mismo, el que estáis viendo ahora mismo en directo, que sería el Swiss Flash Laser, ¿vale? Que es de 58 milímetros como estáis viendo y lleva una capacidad de memoria diferente, ¿vale? Lo podéis encontrar de diferentes capacidades. Luego, en la parte derecha, en el centro, veríais la Swiss Flash Laser Flight, que fue la que yo antes os decía, que es la que no lleva herramientas para que podamos viajar con nuestra Victorinós en cabina. Como veis, llevaría un bolígrafo, la unidad USB y el láser. ¿Para qué queremos un láser en un avión? Pues no lo sé, pero bueno, como pieza de colección va genial. Y luego, la otra navaja donde nos podemos encontrar láser, sería en el modelo Classic Laser, que también tiene 58 milímetros, bueno, todas tienen 58 milímetros y esta, pues sería exactamente igual que la primera, ¿vale? Más o menos exactamente igual, pero a la diferencia es que no llevaría USB. Y luego, si nos fijamos un poquito en la parte de abajo, vemos el conmutador del que antes os hablaba y también vemos las características que tiene este puntero láser. Nos habla de el tipo de clase de láser, que ya os decía antes que era de tipo 2, la potencia máxima, nos dice que obviamente el puntero es de color rojo y bueno, y vuelve a hacer hincapié en que el puntero láser es el más pequeño del mundo. No sé si a día de hoy eso será cierto. Y como dato curioso, deciros que nunca, nunca en la vida veréis ni un led blanco, ni un led rojo, ni tampoco un puntero láser dentro o implementado dentro de una 58 milímetros con cachas en Alox. ¿Por qué? Bueno, porque esos leds necesitan un espacio para ir colocados dentro de la navajita y solamente las cachas con cedillidor tienen ese espacio, ¿vale? Así que da igual que el modelo tenga USB o no, que si tiene cachas en Alox, nada de led ni de puntero. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Swiss Memory Laser que repito, a mí me ha vuelto loco, me ha gustado muchísimo porque es una pieza que se puede considerar de colección. Es verdad que hubo una época ahí atrás, yo creo que a principios de los 2000 donde los láser se pusieron muy, muy de moda. Bueno, pues todo el mundo hacíamos nuestras travesuras con los láser, pero hombre, al menos gente de mi edad ya estaba un poquito mayor como para hacer este tipo de tonterías y para mí, aunque esta navaja podría ser 100% usable, el hecho de que esté descatalogada desde hace algún tiempo y que sea difícil de conseguir, se me hace una pieza muy bonita o muy chula de colección para coleccionar, ¿vale? Así que, bueno, a la vitrina directa que se va. Y nada más, recordaros como siempre que si os ha gustado este vídeo, si habéis aprendido algo con este vídeo, me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios y que como no, como no, apoyéis el vídeo con un gran like, como siempre. Y para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y no olvidéis de activar la campanilla. Deciros también que si queréis comprar, ya sabéis, como siempre, cualquier producto de Victorinox, podéis hacerlo en la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que siempre decimos lo mismo, pero hay gente que sigue con las dudas. Sí, hacen envíos a cualquier parte del mundo. Así que nada más, chicos, pieza muy chula, muy contento con el vídeo de hoy. Me ha gustado muchísimo, hace poquito que la tengo conmigo y va genial. Luego, pues no sé, desde la ventana igual, no sé, hago alguna trastada a algún gato por ahí. Hombre, para los gatos esto viene genial. Yo sé de muchísima gente que con un gato y esto se puede echar una tarde de cuarentena realmente buena. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. gracias por estar ahí un domingo más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!